La vida y el triste final de Cati Barberi. Cati Barberi es una actriz mexicana de una sólida carrera que le ha permitido participar en más de 30 producciones exitosas en cine, teatro y televisión. Nació el 22 de enero de 1972 en la Ciudad de México, hija de padres mexicanos, ascendencia italiana y madre estadounidense. Dada la naturaleza de las carreras profesionales de sus padres, estudió en una variedad de escuelas en los Estados Unidos y en México. Gracias a dicha situación, ha sido expuesta a gran diferencia de culturas y puntos de vista sobre la vida. Además de que tuvo el beneficio de aprender inglés y español. A la edad de 12 años, se mudó con su madre a Los Ángeles, California, donde comenzó en la actuación profesional en televisión, cine y teatro. Tuvo la oportunidad de protagonizar tres largometrajes de Disney. También hizo el papel de María De Luzzi en la serie The Bronx Zoo de NBC. Luego de una exitosa carrera como actriz adolescente en Hollywood, se inicia en el mundo de las telenovelas en el año 1994, con gran éxito. En 2003, deja México para volver a los Estados Unidos y seguirá haciendo telenovelas. En 2008, se integra al elenco de la telenovela Doña Bárbara, la cual se graba en Colombia. Además, participa también en el reparto de La Marca del Deseo. Ella estaba en la película Nosotros. Nosotros es una película estadounidense de suspense y terror del año 2019. Escrita, producida y dirigida por Jordan Peele. Está protagonizada por Lupita Ngo, Winston Duke, Elizabeth Moss y Tim Haydecker. Jason Blum es el productor, a través de su compañía Blumhouse Productions. Nosotros tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest, el 8 de marzo de 2019. Y fue estrenada en cines de Estados Unidos, el 22 de marzo de 2019, a través de Universal Pictures. Ella estaba en la película Alondra. Alondra es una telenovela mexicana de época. Producción de Carla Estrada para Televisa en el año 1995. Una adaptación de Cassandra, una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Publicada en 1982. En la exitosa revista Lágrimas, Risas y Amor. La historia, relata las aventuras de una muchacha de buena familia, que está por fuera de los estándares de su época. Siendo una joven rebelde y liberal. Ella estaba en la película Por tu amor. Por tu amor, es una telenovela mexicana producida por Angel Inés Mamedina. Para Televisa en el año 1999. Es la adaptación de la telenovela mexicana, el otro original, de Caridad Bravo Adams. Y producida por Ernesto Alonso en 1960. Está adaptada por Gabriela Ortigoza. Y dirigida por Luis Eduardo Reyes, Alfredo Burrola y Lili Garza. Está protagonizada por Gabriela Spanik y Saúl Lisazo. Y con las participaciones antagónicas de Cathy Barberi, Mauricio Aspe, Claudio Baez, Gerardo Albarrán y la gran actriz Norma Lazareno. Cuenta además con las actuaciones estelares de Gerardo Murgía, Roberto Bander, Margarita Magaña y los grandes actores Irán Herói y Joaquín Cordero. Ella estaba en la película Salomé. Salomé es una telenovela mexicana dramática producida por Juan Osorio y transmitida entre los años 2001 y 2002 por el Canal de las Estrellas. Segunda versión que Televisa adapta de la telenovela mexicana de 1980. Colorina. Historia original de Arturo Moya Grau. La telenovela se encuentra dividida en dos etapas. La primera etapa está protagonizada por Edith González y Guy Ecker. A su vez, está antagonizada por María Rubio y Sebastián Ligarde. Ella estaba en la película El amor no tiene precio. El amor no tiene precio es una telenovela mexicana producida por Alfredo Suárez para Televisa y Univisión. En coproducción con Fono Vídeo en el año 2005. Protagonizada por Susana González y Víctor Noriega. Y con las participaciones antagónicas de Eugenia Cauduro, Susana Dosamantes, Víctor González, Alba Robertsi, Gabriela Vergara, Jorge Martínez y Jules Burkle. Ella estaba en la película Mi corazón insiste en Lola Volcán. Mi corazón insiste en Lola Volcán es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Estudios para Telemundo en el año 2011. Es una adaptación de la telenovela colombiana de Julio Jiménez, Yo amo a Paquita Gallego. Está protagonizada por Carmen Villalobos y Jen Carlos Canela. Junto con Ana Lajevska, Gerardo Murguía, Carolina Tejera y Fabián Ríos en los roles antagónicos. Y con la actuación estelar de la gran actriz Angélica María. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Kathy Barberi. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!